¡Hola! Te invitamos un novio para el canal y el día de hoy estamos en Roblox con Camilo Y vamos a jugar a Squid Game, el juego de calamar Aquí en Roblox, así que comencemos A ver ya, ya estamos aquí en la sala ¿Cómo? Sí Ya estamos aquí Y a ver que nos toca Me tocó Jugador Que es lo más normal, pero aquí no le toca jugador Dice, bienvenido a Squid Game No le tocó nada a Camilo A ver, estamos en el primer juego, ¿cómo no? Luz roja, luz verde, Camilo 20, en la parte derecha Yo estoy escuchando del celular de Camilo Ahora, cuando es, obviamente es muy famoso este juego Cuando está en luz verde, tienes que seguir Y cuando está en luz roja, paras El primer juego creo que lo vamos a pasar sin problema Camilo, ¿dónde estás? Camilo, ¿dónde estás? No sé si te veo, estás alejando Llegamos con tiempo, llegamos rapidito Uy El otro día, ¿qué? Acaba de morir Camilo Vamos a ver el cuerpo de Camilo Vamos a ver A ver, vamos a ver a Camilo Sí, pero es que no me estoy muy bien Hay copyright Vamos a ver Aquí se ve como Camilo murió Qué triste Camilo Pero vamos a ganar por ti No, vamos al siguiente juego En este juego siempre pierdo, la verdad Este Nos van a dar a uno Nos van a dar un palo Y tenemos que pasarnos Como la papa caliente Quien lo tenga al final del tiempo Pierde Por favor, que no me lo den a mí O estoy muerto Es que Esos manes tienen un palo Y tienen que dárselo A otras personas Y quien lo tenga al final del tiempo Gana Sí, ya lo vi No, porque tiene un palo Ya Ya, silencio Los muertos no hablan Ahí estaban Los que tienen la flechita Los que tienen la flechita verde encima Son Los que tienen Yo subí un video de Roblox Pero está en soldado Ahora está en computadoras diferentes Aquí arriesgando Aquí arriesgando Mi vida Vamos a escondernos aquí Camilo ¿Qué se siente haber perdido En la primera ronda? Nada, porque me mataron los guardias Muy buena explicación Camilo Bueno, si quieren que Subamos dors al canal Denle muchos likes Denle muchos likes ¿Cuántos likes Camilo? No, no, no No íbamos a llegar en la vida Por ahora no Mil A los mil Bueno, ya lo escucharon Que quiere Tres mil Y cinco mil likes Así que si quieren Que subamos dors Lleguemos así No, mentira Mentira Mil No, mentira Vamos a comenzar facilísimo Obviamente lleguemos a A cien A cien A cien likes Ya ganamos Ya ganamos Ganamos Bueno, ahora estamos aquí En las noches Nos vamos a dormir Pero nos van a atacar Estamos en una pelea épica Tranquilos que Aquí no los voy a defraudar Esto es muy fácil Voy a ganar claramente Miren Salto Salto Y salto Que el más Que el más fuerte Sobrevive a la noche Camilo ya Ni siquiera me quiso visionar Se salió Y se fue a jugar dors Vamos a atacar No, no vamos a atacar Mejor vamos a escondernos Porque Es medio difícil Jugar aquí Nos vamos a morir Aquí Cuidado Cuidado Cualquiera que se acerque Le doy un batazo Me va a matar Esa mom me va a matar Esa mom me va a matar Se cayó No, pero ahí subió Subió, subió Ayuda Me persiguen Me persiguen Dios mío Vamos a morir Ay No, Dios mío Camilo Ya me morí Ya me morí Ya me morí Ya me morí Tranquilos que nos escondemos Nos escondemos Tranquilos que sobrevivimos 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 Mentira Tú te moriste En luz roja Luz verde Los guardias No te pueden matar Hasta que Ah Porque en todos lados Hay alguien Quedan 20 segundos Muchachos Vamos al ataque Muchachos Peguen Vamos 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 Ocho Siete Al guardia Seis Cinco Cuatro Tres Entonces Me mata Uno Miren a cuánta vida Me quedé Casi me da algo Por arriesgarme Casi nos quedamos Sin video Amigos Nos vamos Al siguiente juego Ahora toca La galleta La estrella Dios mío No me pudieron Dar uno más difícil Solo el Paraguas Paraguas Vamos 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 Mamesh Facilísimo No se me buggeó La cámara No Todos han muerto Mentira Solo murió uno Es que Este juego Es bien fácil La verdad Aún sigue haciéndolo Aún sigue haciéndolo La galleta No Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Listo Terminamos Creo que aquí me despido De todos ustedes La verdad Porque Es el puente cristal ¿Qué? Yo soy muy malo En estos saltos La verdad Me voy a caer Amigos Uy amigo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Vamos Uno Dos Y tres Uno Dos Tres Y ahora Vamos 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 Que pasamos Vamos Que pasamos Amigos Pasamos 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 Eh 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 Y nos vamos a Otra noche Que triste Ya no quiero noche Voy a perder Bueno Vamos a saltar esta parte Porque obviamente voy a ganar Bueno Ya faltan 20 segundos Obviamente Vamos a ganar Diecisiete Dieciséis Quince Catorce Trece Doce Once Diez Nueve Ocho Ah no Ocho recién Siete Seis Se han muerto Muchas personas Cinco Cuatro Tres Dos Uno Terminamos La noche Estuve campeando Pero no importa Porque igual pasamos Jejeje El siguiente juego ¿Cuál será el siguiente juego? Ahí lo veremos La cuerda La cuerda Nos morimos Nos morimos Amigos Nos estamos muriendo Cadan 20 segundos No sé si vamos a sobrevivir o no Esto está muy tenso Porque miren Estamos a ganar Me voy a caer Me voy a caer No sé Me había olvidado De poner el play al este Pero ya solo faltan 20 segundos Parece que vamos a ganar Está muy tranquilo esto Vamos a sobrevivir todos Claramente ¿Por qué me muevo? Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Ganamos Al siguiente juego Aquí me muero Aquí me muero La canica Tengo que adivinar Si es paro impar Paro impar Déjenme ver algo No sé cuántas veces he ganado Ah Ah no Me he muerto cinco veces No sé cuántas he ganado La verdad Creo que he ganado una Tengo Siete canicas Si Tenemos que adivinar Si es paro impar Si me quedo sin canicas El eliminado Son cinco rondas Ya Ay Ahí tengo miedito Paro impar ¿Qué me dicen amigos? ¿Qué me dicen? Paro 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 Era impar Era impar Era impar Era impar Ahora Paro Seguimos con par Seguimos con par Vamos Que si seguimos con par Se puede ganar Paro impar Paro 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 Era impar Paro Seguimos con par Seguimos con par Aquí nos podemos ir amigos Paro Impar Dios mío Estamos con una canica Les voy diciendo adiós Pero yo confío en Par Par Era Impar Loco Me van a matar Adiós amigos Lo siento Les fallé Perdón amigos Pero Tenía que hacerlo ¿Puedo revivir? ¡Oh! Reviví Reviví Porque tenía 5 Reviví ¡Oh! Tranquilo amigos No los No los defraudaré Aún tengo Una vida más Tengo una vida más ¡Qué buena! Estamos en el juego final El juego final El juego del calamar Tú, tú, tú Tú, tú, tú Entre todos Nos vamos a pelear ¿Ok? Péguense Vamos a matar al guardia Aquí se ganará Aquí se ganará ¡Miren mi vida! No, me muero Me mataron Bueno, es que así se juega No importa Llegamos al final ¿Puedo revivir otra vez? ¡Puedo revivir otra vez! ¡Ja, ja! Soy hacker Esta sí es mi última vida Es mi última vida Ahora sí Reviví dos veces Esta es mi última vida Espero no Perderla Solo estoy pegando ¡Ja! Vamos Que me lo mato Me lo mato ¡Ay! Me matan Me matan Me matan Me matan Me matan Vamos Estamos a nada Estamos a nada Este man Este man Lo tenemos que matar Matamos a uno Vamos ¡Ay! No me empujen No me empujen Muchachos ¡Cáiganse muchachos! ¡No! Esto será una pelea larga Ya, están cayendo ¡No! Yo no voy a caer ¡Aún no! Es muy temprano Para caer ¡No! Me muero Me muero Me muero Amigos, ayúdenme Den muchos likes Si creen que voy a ganar Hay demasiados Es imposible Es el fuego final Aquí se decide todo ¡Oh! Ya Quedan pocos ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¿Se murió? ¿Se murió el qué? ¡Se murió, se murió! ¿Cuántos quedan? ¡Ay! Quedan aún todos estos Ya, pues muéranse Muéranse Yo no, yo no, yo no, yo no Me mareo Menos aquí Les digo adiós Porque Se ve que voy a morir Cuánto tiempo Hay que esperar Ella salió Ella salió Me mata Pelea épica Ya no sé qué hacer Ya no sé qué hacer Está nada de vida Esa man Yo también Sí hay nada de vida No Bueno amigos Llegamos lejos Y eso es lo que cuenta Ya no voy a revivir más Así que Por Camilo Llegamos lo más lejos posible Espero que les haya gustado este video No olviden suscribirse Darle like Y nos vemos en el próximo video Chau